Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kimberly Zamboy y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy me encuentro super feliz porque les voy a estar hablando de algo que todos nosotros hemos visto en nuestra niñas. Les voy a estar hablando de Mickey Mouse y les daré cuatro curiosidades que probablemente no sabías sobre este fabuloso personaje. Sin nada más que hablar, no charlemos más y vamos a comenzar. Todo inició en 1928 cuando se presentó por primera vez un corto de este personaje en la ciudad de Nueva York, realizado por el mismísimo Walt Disney. Algo interesante es que en un principio no se llamaría Mickey Mouse, sino que se llamaría Mortimer, pero gracias a Dios. Literalmente gracias a Dios, la esposa de él se opuso y le pusieron Mickey Mouse. Ya para la década de 1930, este personaje tenía un gran auge, hasta el punto de que hicieron diferentes artículos para comercializarlo, donde podemos encontrar juguetes, relojes y este hermoso cuaderno de acá. Ahora sí, sin más que hablar, vamos a lo que vinimos. Les voy a estar diciendo cuatro curiosidades sobre Mickey Mouse. Número uno. Fue el mismo Walt Disney quien le dio la voz al personaje de Mickey Mouse. Sus guantes no estaban desde el principio, sino que lo pusieron para que las personas pudieran diferenciar qué parte era su cuerpo y qué parte, ya sí, eran sus manos. Apareció por primera vez a color en el 1935. Sus zapatos, que son bastante grandes, tienen un significado. Y eso trata de decirnos a nosotros que sus zapatos originalmente eran de su padre. Y pone al Mickey Mouse, a este personaje, como el pequeño ratocito travieso. Y ya sí, el dato extra que les voy a estar dando es que en el 2018 Disney organizó una gran celebración para celebrar los 90 años de este hermoso personaje de Mickey Mouse. Y todos los 18 de noviembre se celebra el Día de Mickey Mouse. Nada, hasta aquí el video, my people, y si no les haya encantado demasiado. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para nunca. Pero nunca verse uno de mis videos. Espero que de verdad les haya encantado demasiado. No olviden seguirme en mis redes sociales, que son estas. Ya que por allá estoy un poquito más activa que por acá por YouTube. Ya sí les puedo ir anunciando que si Dios lo permite, en diciembre vengo con un proyecto súper interesante que espero que a todos les guste. Así que si quieren conocer un poquito más de él, pueden, como les dije, seguirme en mi Instagram donde les voy a estar poniendo diferentes sneak peeks, o sea, pequeñas cositas para que puedan ir viendo de qué se va a tratar. Sin nada más que hablar, hasta el próximo video. ¡Chao!